Los 35 grados de temperatura que hubieron el pasado domingo 12 de enero en Santa Juana, no fueron impedimento para que cerca de 4.500 personas llegaran a disfrutar de la decimoprimera versión de la trilla a yegua suelta. Los visitantes no solo pudieron asistir a la actividad criolla, sino que también saborear la comida típica, la artesanía local y también una variedad de concursos que se tenían preparados. El alcalde Ángel Castro comentó que la trilla a yegua suelta para nosotros es una actividad muy auténtica, muy nuestra, porque antiguamente aquí se plantaba mucho trigo. Antes de que llegaran las empresas forestales, esa era la principal actividad de la comuna. Los campos estaban llenos de trigo y como no había máquinas, hacía todo el proceso a yegua suelta. El jefe comunal agregó que hemos valorado mucho el rescate de costumbres y tradiciones en la comuna. Todas las fiestas son producto de un estudio de la tradición más profunda de nuestras raíces y la identidad histórica de Santa Juana. Bueno, estamos en pleno desarrollo de la trilla a yegua suelta, una tradición del campo de Santa Juana por muchos años y que hoy día nuevamente acá en el Parque Catirá se está desarrollando. Y bueno, estamos con el jefe de la trilla acá, podríamos decir, don Jesús, don Maigo le dicen en el campo, ¿cierto? Don Jesús Monseca. Cuéntelo, ¿cuánto...? Bueno, ustedes vienen de la familia que era trilladora, ¿cierto? Antiguamente no existían las máquinas. ¿Cuántas carretajas de trigo trillaban? ¿Cuánto duraba la trilla antiguamente en el sector suyo? En el sector de nosotros duraba dos días la trilla. Como les digo, hay como unas 100, 120 personas en la trilla. Igual se ponía un jefe arriba en el montón, porque era harto el trigo. Así que ahí le dábamos todo el día, de las 10 de la mañana hasta las 6, y después se paraba y dejaba descansar los caballos el otro día, al mediodía terminamos. ¿Eso es para 100 carretas? Para 30 carretas. ¿30? 30. ¿En un día? No, pues 10 y medio. Ah, un 10 y medio. 10 y medio. Ya. ¿Cuántos caballos juntaban, cuántas yeguas? Bueno, nosotros ahí andaban sus 20 sueltas, mínimo 20 sueltas. ¿20 yeguas adentro de la era? Adentro de la era. A 3 piños se trillaba ahí. ¿Cómo? A 3 piños. ¿3 piños? Claro, 6 encillados, 6 caballos encillados. 6 caballos encillados y le dábamos todo el día con 6 caballos. ¿6 caballos se van turnando ahí? Claro, lo seguían cambiando. 4 de entrada y salida para afuera. 4 de entrada y salida y así. Hasta que le dábamos. Todo el día y al otro día a las 12 terminábamos y otra vez a las 4 por ahí. ¿Y cuántos sacos de trigo sacaban ahí? En esos tiempos no los sacábamos así, no los echábamos así a los graneros. ¿Para qué lo íbamos a pesarlo? ¿Pero más o menos cuántos sacaban? Bueno, digamos unos 30.000 kilos en esos años. Se daban los trigos. No había que echarle abono, nada. Nosotros sembrábamos 16 fanegas de trigo. En esos años la fanega era fanega, no era los 100 kilos, los 100 kilos. Era lo mismo casi, pero se nombraba la fanega, la faniga de trigo. ¿Y qué opina usted, digamos, de que esa, bueno, hoy día es decirte las puras máquinas nada más y que hoy día esto se haga acá para que la gente conozca cómo era la sacrificada, la pega antes de la trilla? Sí, mi hermano fue el que empezó de hacer un club de guasos en Tanaoyín. Don Francisco, bueno, don Francisco fue el primer presidente del club de guasos de Tanaoyín, ¿cierto? Bueno, lamentablemente se nos fue, pero sabemos que igual nos acompaña en el espíritu. Le rendimos un homenaje el año pasado en la trilla y, bueno, él fue el fundador del club de guasos de Tanaoyín. Mucho, mucho entusiasmo, decíamos, y también hermano acá de don Maygo, don Margarito, decíamos. Bueno, él también participaba en la trilla, me imagino, cuando era chico. Bien, claro, todos trillamos, todos trillamos, todos, todos, todos. Mi hermano que está por ahí también, también trillaba, todos teníamos caballos, trilladores en la casa, mi mamá tenía un caballo cada uno para que saliera para la trilla. ¿Y la parte de comida, cómo se alimentaban estas 100 personas para la trilla? En esos tiempos nosotros hacíamos, él primeramente era una carbonada, después el hervido por otro, después se hacía el estofado y la empanada. En la tarde se daba un tronchón de carne con ensalada de brotón nuevo y una papa cocida, y esa era la once, por decirlo así. Y eso, y empanadas, las empanadas que nos fallaban, las empanadas. ¿Y en la noche se celebraba, o en el último día se celebraba ya la cosecha? Pues había viejitos que tocaban la guitarra y me da cuenta toda la noche, hasta 4, 5 de la mañana le dan. ¿Se armaba la fiesta ahí? Se armaba la fiesta, pero buena fiesta, había en alta, chiquilla en el campo antes de esos años, cuando nosotros estábamos. Nosotros en ese año yo tendría unos 14 años, ahí sí que había chiquilla, pues en cada casa habían, eran sus 6, 7 mujeres. ¿Se harían todas las trillas? Todas las trillas, pues sí, había sus 60 mujeres en las trillas. Y una viejita que tocaba en la guitarra, lo pasábamos. Super lindo en las trillas. Por eso nosotros con mis hermanos, después que los vinimos, que trabajamos, los volvimos al campo todavía a hacerla, a sembrar. A recuperar la tradición. Tradición. Y eso. Y bueno, ¿qué le parece que esto llegue aquí a mostrárselo a mucha gente que no conoce, odia la juventud, la gente de otras ciudades que no conoce esto? No, odia, me parece muy lindo. Muy bueno y además que aquí tenemos todo el apoyo tuyo que los ayuda, que los presta aquí esta parte, va a hacerlo, es una cosa muy bonita. Cuántos, los poquitos, a ver si puede, la cámara está mostrando. Este sistema, ¿cuánto van arreando las yeguas? Cuatro trilladores. Cuatro trilladores y llegan un piño cada uno de caballo. Aquí andan poco, andan tres, dos en un piño. Pero esto, así, así lo hacíamos antes. Pero antes eran seis caballos ensillados. ¿Seis caballos ensillados? Sí, caballos. Aquí hay cuatro ahora. Aquí hay cuatro, no, faltan dos, faltan. ¿Y los piños de caballo cuatro eran? De caballo eran ocho, ocho días, ese cada uno lleva sus diez piños. Que si la volvajera la noche no seguía, uno caía, pasaba todo el piño, pero no lo, no lo pateaban, no lo pizaban ni nada. Uno enterraba una paja. Bueno, ahí estamos rescatando con un auténtico campesino, decíamos que muchos años trabajó junto a toda su familia. La trilla, treinta carretadas, decíamos fácilmente. Bueno, ahora van a salir los caballos, parece, así que si los movemos un poquito. Vamos a dejar aquí, bueno, ahí está, vamos a dejar aquí. Don Maigo, muchas gracias, gracias. Ahí está Don Maigo, entonces, Don Margarito, también dando las instrucciones de cómo era la trilla antiguamente. Ahora las yeguas van a salir, parece. Bueno, desde acá, entonces, continuamos con el informativo comunal en esta nueva versión de la trilla a yegua suelta, que va a terminar también con carreras a las chilenas, decíamos, así que bastante tradición en esta linda fiesta de lo que es la trilla a yegua suelta. Desde acá, continuamos con el informativo comunal.